Buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a capítulo 21 de Uncharted 2 Convoy Y la verdad es que estamos un poco jodidos Bueno, aquí anda A la A la nieve En fin, me da a mí que nos va a tocar Algo movidito hoy ¡Uy! ¡Salta, salta! ¡Uy! Ven aquí, que vas a caer ¡Uy! A la nieve Venga, hasta luego ¿De dónde? Estoy listo ¡Anda! ¿Dónde vais tantos en el coche? ¡Que está prohibido! Tú, ¿qué os creéis? Anda, ¿qué os caéis? ¿Está por allí dónde? ¿Tengo que saltar a uno? ¡Hostia! ¡Hostia! Creo que sí que tenías que saltar ¡Madre mía! Voy en la delantera del coche, ¿eh? No sé el que conduce que hace, pero, en fin Anda, cabecita ¿Pero qué haces conduciendo y disparando? ¿Tú qué te crees? ¿Un pro o qué? El plot player ¡Hostia! El del bazooka ¡Ey! ¡Pero qué dices! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Pero, hala! ¡No me aplastes! ¿Será cabrón? Venga, ahí dos menos Ahí estamos Vamos Correcto A ver, que me cargo a esos pesados ¡Hala! Un salto ¡Uy! A ver, esos pesados también ¡Tú! ¡Me lo muere! Si mato al que conduce ¡Tú! ¡Que te mueras el que conduces! ¡Hala! ¡Ya está! ¿Tan difícil era o qué? Ahora está ardiendo ¡Ey! ¡Hala! ¡Ahora sí! ¡Tú! ¡Que te mueras! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Está ardiendo! No tengo armas No le puedo dar a él, tío Tiene el maldito lanzacohetes ese Bueno, ahí te quedaste No, no se ha quedado Toma Así me gusta Venga, vamos a divertirnos un rato ¡Madre! ¡Toma! ¡Doble! ¡Elena! ¡Por aquí! ¡Nate! ¡Líbrame de esos tipos! ¡Eso intento! ¡Eso es! Toma ¡Hala! Trabajo hecho ¡Madre mía con lo que me estaba disparando el hombre! ¡Tú! ¡Dejará en el ampaz, eh! ¡Uy! ¡Mira cómo huele ese! ¡Tú! ¡Estoy muy estresado, eh! ¡Toma! Dinamita cuádruple, ¿sabes? ¡Hala! ¡Voltreta! ¡Voltreta! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hotor! ¡A ver, lo lleváis! Está ahí... En las últimas, eh! Yo no sé... Por qué gusta tanto morir ¡Hostia! Me ha dado de la misma medicina ¡Vuelvo con él! ¡Hostia! ¡Chits! ¡Ahí está el primer coche! ¡Dispara! ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Oh, mierda! ¡No se nos ha dado! ¡Hostia de rapaz! ¡No puede haber sobrevivido a eso! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Si no! ¡Joder! Pero... Quiero un replay de cómo ha sobrevivido ¡Pero ya, eh! ¡Madre mía! ¡Como en los viejos tiempos, eh! ¡Sí, que lo digas! ¿Y ahora qué? Bueno, pues sí... No estamos muy lejos Como odio los templos, tío ¡Chist! Trátale bien ¡Qué gráfica! ¿Estás preparada? No podría estarlo más Vamos Dar un besito ya, ¿no? Yo creo que se lo merece La chica, hombre No hay que te sigue ¡Joder! No, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis, like Si es que estoy alto de decirlo Like por tal Like por Pascual Like porque sí Like porque... Por las plantas Por los árboles Y por las macetas Y nada, chicos Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un fuerte saludo Y hasta la próxima Bueno, empieza un poco abajo, ¿no? Ya casi Ya casi ¡Chao!